Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a Diana Navarro y la canción Ni siquiera nos quedó París. Y aquí dice Diana Navarro en Abierto hasta las 2. Me imagino que es un programa de televisión, no sé. Así que por favor me lo cuentan en los comentarios. Y le damos play. Abierto hasta las 2. Diana Navarro. 2016. Segunda hora en Abierto hasta las 2. Y según Diana Navarro. Un programa radial, puede ser. Ni siquiera nos quedó París. Están hablando. Ese es un mini concierto recontra íntimo, ahí en la cabina. Ok, vamos a ir. Ni siquiera nos quedó París. Concentrada, eso es lo que me gusta ella, profesional. 100%. Súper simple. Cuántas promesas vanas, cuántos deseos por la ventana. Está en la cabina cantándote ahí en vivo y escuchan el tono de voz. Yo no voy a decir mucho porque ustedes ya saben exactamente cómo yo me siento. Y vean otros videos porque lo he dicho absolutamente todo. Es que es impresionante el tono de voz que tiene Diana Navarro. Y por si acaso voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright. Y cuando digo copyright me refiero a... Porque quiero evitar que me den bloqueos por el bendito copyright. Porque estoy recibiendo algunas preguntas últimamente sobre eso. Y voy a pausarlo sí o sí porque... Aparte que me bloquean los videos, me están castigando por encima de eso. Así que voy a pausarlo, quieran o no. Vamos a seguir. Cuántos deseos por la ventana. Ese tono de voz. Cuántos años vendidos. Cuántos besos sin ganas. Monotonía. Qué bella. Yo estaría súper enamorada. Si yo estuviera en cabina ahí, en lugar de hacer mi trabajo, estuviera como que viéndola hipnotizada. Wow. Si el amor se acomoda, desaparece aquel compromiso que un día empezaste y no hay vuelta atrás. Ni siquiera nos quedó parir. Vieron, ahí, ahí. Yo estoy esperando. La señora de atrás que está trabajando. No sé si llegó ya a un punto que tengo que verla porque tengo que escucharla. Miren cómo voltea. Ahí. Qué bella. Qué linda melodía. Me encanta. Diana Navarro. Una de mis favoritas. No hay comparación. Vamos a seguir. Es como una historia. La melodía me da la impresión como que es un cuento, es una novela y muy bien narrada. Y en la voz de Diana Navarro, mejor todavía. La letra, muy interesante. Es que la voz te acaricia completamente. Es un sentimiento especial con Diana Navarro cada vez que la escucho. Vamos a seguir. Ni siquiera los fuerzos de la mañana. Te lo he dado todo y no me queda nada. ¿Qué tal vos? Interpretación. Y voy a decirlo para no olvidarme al final del video también. Interpretación. La calidad vocal. O sea, no tiene comparación. Una de las mejores a nivel mundial. No solamente España, pero a nivel mundial. Tiene un tono de voz impresionante. Unas notas en la técnica. Es talento puro. Arte, magia. Completamente. Vamos a ir. Qué linda es. Y le están tomando fotos ahí. Estoy tratando de seguir la letra. Ni siquiera nos quedó París. Pero me quedo yo en realidad como que ahí. Viéndola a ella. Viendo su rostro. Viendo cómo saca esas notas. Viéndola cantar. Interpretar esta canción. Lo hace. Lo hace. No sé. Un tema puro. Solamente por el tono de voz que tiene. Es impresionante. Ver que aquel compromiso. Que un día empezamos. Había llegado al final. Ni siquiera. Ey. Palmas. Ni siquiera la tarde de abril. Qué linda. Ni siquiera los versos de la mañana. Te lo he dado todo y no me queda nada. Es bella. Ni siquiera nos quedó París. Ni siquiera la tarde de abril. Ni siquiera los versos de la mañana. Te lo he dado todo y no me queda nada. Impecable. Ahí hay un photoshoot atrás. Porque veo el flash a cada rato. Esto. Diana Barro. Esta presentación en vivo. En un estudio de radio. Es impecable. Completamente. Hoy no me queda nada. Ey. Ta. Ta ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta. Las palmas. No pueden faltar. Atrás. Ya la está viendo. Se queda. Se sonríe. Como diciendo. Wow. 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 Tengo que pausarlo. La señora de atrás ya ahí ya enganchó eso porque se queda como viéndola como diciendo wow. O sea, talento puro, arte puro. Increíble. Ni siquiera nos quedó París, ni siquiera la tarde de abril, ni siquiera los versos de la mañana, te lo he dado todo y no me queda nada. Diana Navarro. Impresionante. Nada. Qué bella es. Qué bella es. Ok. Bravo. Espérate. Tres, dos, uno. Ok. Vamos a pararlo ahí. De verdad que Diana Navarro, impecable, magistral, un tono de voz como ninguno. Es impresionante. Una de las mejores a nivel mundial, ya lo he dicho y retroceda para escuchar todos mis comentarios. No me acuerdo exactamente todo lo que dije. Pero Diana Navarro siempre me emboba, me hipnotiza y quiero seguir a veces la letra. Y sí la sigo, súper lindo, pero ella, en lo personal, solamente me encanta ver su rostro y cómo te saca esas notas. Porque siempre yo me quedo impresionada y asombrada del talento que tiene, el don que tiene. Que es puro, que es mágico en realidad, es puro arte, completamente. Y me encanta porque es muy, como que muy delicada, recontra elegante y siempre bien enfocada, bien concentrada en su trabajo. Y lo hace fenomenal. O sea, impecable completamente. Déjame tus comentarios y cuéntame qué te pareció esta presentación recontra simple. Un video súper simple ahí en la cabina radial. Y miren, es un mini concierto de lujo completamente. Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.